Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Danny Pikachu Arts. En este nuevo video vamos a dibujar a Kirby, pero lo vamos a hacer tipo sticker. Espero que les guste. ¡Comenzamos! Vamos a trazar primero la figura de Kirby. En este dibujo en particular, Kirby lleva puestos unos lentes de sol, entonces es la línea que estoy marcando primero. Y ahora vamos a trazar los zapatos de Kirby. Aquí pareciera que Kirby va muy contento a la playa. Vamos trazando poco a poco los zapatos de Kirby. Aquí estamos trabajando con una doble línea, porque como es un dibujo tipo sticker, estoy marcando de una vez el delineado principal que va alrededor de nuestro dibujo. Por eso estoy trazando dos líneas al mismo tiempo. Bien amigos, ya que está trazado nuestro dibujo de Kirby, entonces ahora vamos a comenzar a marcarlo con nuestro plumón color negro. Vamos rellenando también entonces el espacio que quedó entre las dos líneas. Viejas al mismo tiempo. Música Ahora con este plumón también color negro pero que es de punta más fina Vamos a definir un poquito más las líneas para que nuestro dibujo se vea mejor trazado Bien amigos para empezar a colorear nuestro dibujo de Kirby Vamos a utilizar primero este color durazno pastel Vamos a pasar poco a poco por toda la figura de Kirby Ahora con un color rosa claro continuamos trabajando sobre la figura de Kirby Y vamos a ocupar también un rosa más oscuro Más fuerte para las partes sombreadas Música Ahora con color gris para trabajar el brillo de los lentes de Kirby Muy bien ahora vamos a seguir trabajando con los zapatos de Kirby Para esto vamos a ocupar primero un color rojo Música Ahora con rojo carmín para la sombra Música Música Y finalmente vamos a ocupar color negro para las sombras más oscuras En los zapatos de Kirby Música Muy bien amigos creo que nuestro dibujo de Kirby está listo Como lo ven ustedes les gusta Música Entonces así ha quedado nuestro dibujo de Kirby tipo sticker Kirby con sus lentes de sol listo para irse a la playa Música Que les parece amigos Si les ha gustado esperamos con gusto su like y también su suscripción Nos vemos muy pronto amigos con nuevas ideas Que estén todos muy bien Hasta luego Música Música